muy buenos días mi gente cómo están esta mañana feliz martes son las 9 de la mañana voy un poquito tarde ahora ya porque mi mañanita comenzó súper interesante súper interesante pues ya bajo ya estoy vestido para el día bajo a desayunar un cereal estoy desayunando y en eso que hay un botecito de este hot cocoa de chocolate ahí en la mesa y simplemente tengo curiosidad tengo curiosidad de verlo cómo se mira y acá huele y lo estoy abriendo y estoy forcejando abriéndolo y queda mientras estoy comiendo todo sentado ahí y que en eso que no puedo abrir ese botecito de veras y que en eso de repente lo abro y todo el chocolate se me va por todas aquí la cara no sé si todavía traigo aquí en la cara mi esposa no me dijo y traía la cara y luego toda la camisa el pantalón literalmente literalmente una línea así esa fue mi mañana esa fue mi mañana y tuve que cambiarme y si usted me conoce usted conoce bien a eri una de las cosas como dice en inglés un este pepi mía es estar cambiado con zapatos y luego bajar como nuestra casa es de segundo dos pisos y bajar y tener que cambiarme otra vez por cualquier razón esa es una de las cosas que de veras me molesta me fastidia como tiene ni idea y cuando me doy cuenta que literalmente ya me sacudí todo tuve que irme para afuera sacudirme el chocolate y cuando me doy cuenta este ya el chocolate está pegado en el pantalón en la camisa ya no puedo usar ese mismo a lo que traía puesto y ahí voy para arriba a cambiarme así que ahorita traigo todavía toda la ropa ay dios mío y luego y luego mi esposa me había dicho ayer que si podía tirar unos frijoles estaban afuera en una olla y ese tiro se me olvidó y ahorita estaba haciendo eso también y está frío y andaba la carrera era estaba bastante y luego tenía mucho líquido y ahorita lo traigo ahí atrás porque voy a ir a tirarlo en el dumpster de la iglesia y dejé un chorrito caminito desde adentro hacia la camioneta así que cosa vas a ver exactamente a este dónde quedó ese frijolitos porque los trato seguro que está moviendo mucho allá atrás así que esa fue mañana ya ni me comí mi cereal a gusto ya ya ni lo disfruté ya mi cereal por andar con mis camisas con la limpio me puse a limpiar ahí el tiradero que hice porque estaba en la mesa en el piso en la silla y encima de mí esa fue mi mañana muchachos esa fue mi mañana como ven como 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 ven mi mañana pero pues que le vamos a hacer que le vamos a hacer muchachos amigos míos amigos míos que le vamos a hacer así que ahorita voy a tirar los frijoles aquí en el basurero aquí de la iglesia para que no huela así los botes porque lo que pasa que la basura vino ayer y en tiro se me ha olvidado sacarlo y entonces por eso voy a tener que tirarlo aquí en el basurero de aquí de la iglesia así que déjenme hago eso rápido permítanme permítanme aquí en la iglesia también me puse y no estoy simplemente me puse a la iglesia así que en el Oh, man Híjole, me sucio las manos La bolsa No la cerré bien Y está tirándose Oh, man, miren, a mis manos las traigo todas Les digo, huele a frijoles Mi mano Huele a frijoles Oh, man, oh, man, oh, man Lo bueno que ya estoy aquí No sé cómo, para abrir la puerta Te lavarme las manos En serio, chicos, esta es una mañana interesante Qué mejor mañana, qué mejor mañana Ojalá que sea todo lo que me pase hoy, eh Ojalá que sea todo lo que me pase hoy Déjenme, voy a meter para adentro Es la una de la tarde Ya salí aquí de la iglesia Ay, estoy contento Porque vengo bien comidito Como ustedes saben, los martes tenemos nuestra junta de pastores Y pues hoy, hoy El pastor Rispal nos compró lonche A todos Así que fui y compré pollo De Golden Chick Si no he probado Golden Chick Está un poquito más caro que Yo creo cualquier otro lugar de pollo Pero muy rico Muy rico Y me imagino que un poquito más saludable Yo pienso, I don't know De mejor calidad, podría decirlo de esa manera Y pues ya comí Comí pero bien, bien platote Me serví Ahorita ya Vengo en la carretera Vengo aquí Rumbo Como ustedes han visto mis videos Voy de vez en cuando A la oficina de inmigración Ahí es el departamento de inmigración Hay una persona que viene desde Amarillo, Texas Y viene a su entrevista A su examen de ciudadanía Y entonces me llaman a mí para traducirles Entonces para allá voy La cita es a la una y media Ahorita llego en unos 3, 4 minutitos Ya está la persona ahí Porque como les digo Ellos vienen desde Amarillo, Texas Hasta acá Fíjense lo que tiene que pasar la gente El esfuerzo, sacrificio Y pues también Un gasto también de gas De hotel Porque a veces se quedan aquí el viernes Para Perdón, el día anterior Para estar aquí ya Listos en la ciudad de Oklahoma City Para su entrevista Entonces ya me textearon Que la señora ya está allí Esperándome Así que ya vengo aquí Llego aquí en unos minutos Entonces ya Me imagino que ya está desesperada la señora Pero vengo bien lleno Está rico el día Está muy bonito el día Tengo varias cosas que hacer todavía En la oficina No sé si tal vez hoy salga temprano Ay, cuela Tu agua Tal vez salga temprano Porque esta tarde Vamos a tener personas en la casa Vamos a tener nuestra Una cenita Para mis líderes de aquí de la iglesia Un tipo de compañerismo Entonces Mi esposa quiere que pongan luces Pusimos luces Pero te va a faltar una partecita De terminar Entonces lo que voy a hacer Antes de que se oscurezca Pero tengo algunas cosas todavía Que terminar esta tarde Quiero organizar Quiero planear Hay una familia que nos visitó A la posada Y el domingo a nuestra iglesia Apenas acaban de llegar A Oklahoma Y tienen dos pequeñitos Y pues quiero Ver a ver Cómo podemos ayudarles De parte de nuestro grupo Aquí de conexión Del grupo latino De la iglesia Para poder Tal vez darles un mandadito Y regalitos a los niños Sería algo que Podríamos hacer Que tuve regresar Y coordinar eso Y también Yo esperaba Que la carpeta Fuese puesta Hoy instalada Hablé con el carpetista Pero Carpetero No sé cuál es la palabra Correcta Y me confirmó Me dijo que si iba a poder Ahora Ya es la una No ha llegado Y ya estuvo que no llegó Entonces yo quería Que ojalá Que estuviera lista Para mañana En la tarde Ya para reunirnos El grupo hispano En ese nuevo salón Pero no creo No creo que Que va a suceder Pero pues ni modo Ni modo Que más le vamos a hacer Ahorita ya Ya casi 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 llego Casi llego Casi llego Este Ojalá Que rápido Nos agarren Rápido Que no tengamos Que esperar mucho Porque a veces Tenemos que esperar mucho Hay veces que La última vez La semana pasada Rápido Nos agarraron Y rápido La entrevista Fue rapidísima Así que cuando es una hora Está perfecto Pero esta dos veces Está más de dos horas Y realmente Pues lo que cobro Cobro bien poquitito Cobro bien poquito Para estas traducciones Pero cuando está largo Dos horas o más Si es un poquito Frustrante Pero es como Cita de doctor Pero aquí vengo Ya vengo Ya vengo Como está mi gente Son las cuatro De la tarde Y ya salí De la oficina Temprano Hoy Fui a Ace A comprar Unas lucecitas Más Porque parece que Nos faltó Una Partecita Del techo Entonces fui a comprar Amigos Si ustedes Vienen en Estados Unidos Y compran En Ace Ace está un poquito Caro Pero sin embargo Si bajan La aplicación De Ace De esta tienda Ace De veras Que se ahorra Mucho Mucho Uno En esa tienda Con esa aplicación Ahorita Los foquitos Que compré Son de esos De este Tiritas De icicos Pare como que Estaban como A 24 dólares Y estaba 20% De las luces Y luego Con la aplicación Me descontaron Otros 5 Y me salió En total Me salió A 13 dólares Las luces Fíjense De 25 dólares A 13 dólares Con la aplicación Por eso les recomiendo Ahorita ya voy a la casa Voy a ponerme A poner esas lucecitas Y luego Porque Acuérdense Que hoy tenemos Visita a nuestra Iglesia En nuestra casa Vamos a tener Mis líderes Allí en la casa Simple un tiempo De compañerismo De plática De conversación Y pues mi esposa Está haciendo nachos Y también me traje Las crockpots De la iglesia Para poner la carne El queso Allí adentro Para que se cocine Solo Entonces está frío Ahora muchachos Y la cosa es Que el viento El viento Siempre es el que Está frío El viento Mis hijos Supuestamente Que ya habían terminado De la banda Pero me mandaron Un texto Que hoy Iban a quedarse Más tarde Porque iban a practicar Yo no sé Practicar qué Porque Yo ya Ya habían terminado Con la presentación De navidad Que miraron Entonces no sé Por qué se quedaron Estos muchachos Pero hoy Ya salí temprano Para darle ventaja Antes de que se oscurezca Y luego también Este Necesito recoger La yarda Mis hijos Les iba a decir Que cuando llegaran Limpiaran la yarda Así que ahorita Que vengan Les voy a decir Una recogida La yarda Necesita Está frío Para andar afuera Pero ni modo Entonces pongo la chamarra Agarro la escalera Y me pongo Ando mal de la espalda No sé De veras Yo creo del fin de semana Que cargué las cosas pesadas Pero no le digan a mi madre No le digan a mi madre Ni a mi mujer Ni a mi esposa Ay, ay, ay Déjenme ver ¿Por qué le están Luzes prendidas? ¿Por qué muchachos? ¿Por qué? 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 No siquiera está oscuro Son las 4 de la tarde Y los días están prendidas Aquí en esta casa Anyways Acabo de llegar aquí a casita Ahorita me voy a poner a trabajar Tengo varias cosas que bajar Aquí estoy Más que el único problemita Fue que Mire, son blancos Son blancos Los que teníamos ya Eran verdes Con que las luces Es más lleno Que no esté muy Muy brilloso Acabo de fondo Creo que hay mucha diferencia Pero ni modo Ni modo, ni modo Que estoy arriba de la casa Ahí Miren que está el techo ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Miren Los dos Pajos allá Más aprovechan que la puerta se abre Güero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ven, güerrito Come here Miren los ojos Para eso se juntan Para eso Sí Se juntan Miren los ojos no, adelante estoy dando un video ay, tranquilos tranquilos mis hermanos mis hermanos esa chimera está haciendo efectos a ver mis hermanos medio romanticones a ver, los mayos los mayos ¿malde? a ver mis hermanos una sonrisa para la cámara mis hermanos a ver una, dos, tres que ayuden a recoger organizen limpien hagan pero por qué pero por qué entonces ahorita las calles las calles llorando llorando lorando el llorando la lorando el del llorando el salto con lorando Gracias por ver el video